hola amigos amigos de dos locos en miami hoy estamos haciendo un review del restaurant Cucify específicamente de la crepe de espinaca con crema blanca aquí la pueden ver es una crepe rellena de espinaca y vamos a probar a ver qué tal es uno de mis favoritos deliciosa deliciosa viene con crema blanca espinaca tiene algo de cebolla no se imaginan lo delicioso voy a hacer otra otra toma ojalá que no se me caiga ahí la ven bien tengo que cortarla porque no me cabe en la boca déjeme cortarla vienen dos piezas dos piezas de crepe por 16 dólares mira voy a cortar este vídeo porque lo que quiero es comerme estas crepes rápido antes de que la otra loca en miami se dé cuenta que me la estoy comiendo aquí les paso restaurant Cucify en hollywood tienen comida argentina tienen platos muy buenos altamente recomendados restaurant Cucify y aquí no sé si se ve el teléfono bueno los dejo porque me la voy a comer dos locos en miami para 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 para